cantidad importante de pacientes las que llegan todos los días al hospital Roosevelt y afortunadamente ahora con el apoyo de los bomberos municipales a través de la municipalidad de la de la comuna capitánica. En efecto Alan muy buenas tardes, gracias por el cambio de estudios centrales, continuamos dando cobertura a este que sin duda alguna vez el tema del día, por supuesto, dando el seguimiento a este lamentable hecho que se da hoy en horas de la mañana y por supuesto, las reacciones no sean esa en esperar, hemos acudido esta tarde a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, para conocer el punto de vista de los expertos, precisamente se encuentra conmigo Lorena Escobar, experta en el tema de seguridad, licenciada Lorena, bienvenida una vez más a TN23, primero que nada pues el punto de vista como experta en seguridad y también como ciudadana guatemalteca, buenas tardes. Buenas tardes, primero como guatemalteca le puedo decir que es un hecho despreciable, que vidas humanas se estén perdiendo y todo porque hay una asignatura pendiente del estado frente a atender los retos que tiene el sistema penitenciario y esto obviamente ya con un análisis de seguridad es un hecho planificado, no solamente de días sino ya meses tenían que tener información, eso quiere decir que hubo fuga de información también del traslado para determinar ya qué hospital iba a ser trasladado y cuándo iba a ser trasladado, la persona que se finalmente era, la misión era liberarlo de la prisión. ¿Se cumple con esta misión, licenciada, una logística? Pues aparentemente sí, hasta esta hora no ha aparecido el pandillero al cual se atribuye que por eso se surgió toda esta logística, esperemos que las fuerzas de seguridad logren recapturarlo y enfrenté un juicio. Por el momento hay algunos detenidos que aparentemente han estado involucrados en la organización y participación de esta fuga, esperemos entonces ver quién más estuvo involucrado porque pareciera que hay más personas debido a la estrategia y toda la dinámica operativa que hubo detrás de este hecho. Licenciada, en los reportes preliminares se conoce que alias El Niño, uno de los cinco detenidos, tan solo 16 años, y fue quien comandó todo este operativo de rescate. ¿Qué refleja esto, licenciada? Primero, lamentablemente, que sea un adolescente que se vea involucrado en actos de este tipo, quiere decir que estuvo antes, tiene un entrenamiento previo o que también tiene algunos, pues, conductas delictivas que han llevado a cometer este ilícito, pero sobre todo que es un hombre muchacho muy inteligente, con habilidades de liderazgo mal encauzadas. Licenciada, este no es el único ataque, hoy fallecen dos agentes del sistema penitenciario, el lunes en la noche, pues, se da otro ataque, otros dos elementos de la Policía Nacional Civil. Estamos hablando de que llegamos a un punto en que los delincuentes no le tienen ya miedo a las autoridades. Desde ese tiempo, mire, los delincuentes no tienen miedo a las autoridades, porque de lo contrario no actuarían de esa forma. Aquí, en cualquier parte del mundo, el delincuente piensa que no va a ser capturado ni va a ser descubierto por el delito que cometa. Eso es así. Lo que ocurre es qué grado de sí mismo han llegado, a qué grado de violencia también se está llegando. Eso es lo que llama la atención y eso es lo que se tiene que analizar. Ya para finalizar, licenciada, el abordaje. Lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero ¿cómo debe ser este abordaje para reencauzar estos problemas que nos aquejan como sociedad guatemalteca? Mire, hay problemas estructurales que cuando uno dice qué es eso, ¿verdad? De origen, la desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidades de empleo, las expectativas que puedan tener estos muchachos de crecer y desarrollarse dentro de una sociedad igualitaria, pues hacen en muchas ocasiones que sean algunos de los motivos por los cuales ingresan a estas actividades delictivas. Por eso es que es tan importante el desarrollo integral de la población. Pero no solamente la atención también psicológica y en el seno de la familia, cuál es el trato que tienen los jóvenes, qué oportunidades hay, qué diálogo e interacción hay con los adultos y también la proyección, como decía antes, que puedan tener dentro de su vida. Los referentes de líderes que se tengan en la adolescencia y en la niñez es muy importante y sobre todo los valores. El que se tenga dinero de forma rápida, sencilla, sin esfuerzo, eso obviamente, si esos son los valores que se manejan en el seno de la familia o dentro de un grupo, eso obviamente lo que conlleva es a delinquir y pertenecer a estos grupos delincuenciales. ¿Y del sistema de leyes en Guatemala, licenciada, qué podemos decir? Más allá de las leyes, tenemos muy buenas leyes, el marco jurico guatemalteco prevé muchas de estas situaciones, a veces rebasa el tema normativo, pero lo principal es su cumplimiento, eso es lo que no hemos llegado como sociedad a hacer, los guatemaltecos a exigir el cumplimiento de estas leyes, pero también cumplirlas y que el organismo judicial y los poderes del estado también acaten esas normas y desarrollen todas las condiciones necesarias para que estas leyes se implementen. Tenemos una buena ley del sistema penitenciario, del régimen del sistema penitenciario que no está implementada en su totalidad y por lo tanto no tiene condiciones necesarias para evitar este tipo de situaciones. El traslado de privados de libertad a centros de salud, eso es, son problemas de países no desarrollados, que no puedan tener una atención dentro del centro si apenas tienen espacios físicos para resguardar de forma adecuada y digna a los privados de libertad, el que se generen adentro pugnas por el poder de las prisiones y no se tenga un control definitivo sobre estas, son otros problemas que deben atenderse, pero requieren también de voluntad política y requieren de recursos financieros y recursos, talento humano y logístico. Ahora bien, licenciada, pues decía hoy el director del hospital Roswell que no va a recibir a un reo más luego de este incidente. ¿Cómo, bueno, debiera el ejecutivo crear estrategias para evitar este tipo de traslados o cómo debiera ser el tema abordado? Yo creo que el director del sistema penitenciario lo dice desde su parte humana, sin pensar, el director del Roosevelt, perdón, el director del Roosevelt, el médico, lo dice desde su parte humana, de esa impotencia y rabia que debe de, en ese momento, tener y padecer, puesto que quién como director de una institución que promueve la vida de la población va a atender, a descuidar una obligación de este tipo. Sobre todo un médico que ha hecho un juramento hipocrático en donde ahí se manifiesta la intención de atender a cualquier persona, no importa su religión, sexo, posición social, su condición. Creo que desde un momento emotivo él hace esa aseveración. Claro que el organismo ejecutivo tiene que tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. El problema del sistema penitenciario no se resuelve en cinco años, menos en unos meses o días. Tienen que entonces trabajarse acciones paliativas y preventivas y que atiendan también, al final, con un desarrollo adecuado del sistema penitenciario. Necesitada Lorena Escobar, gracias por esta reflexión, por este análisis que usted nos brinda esta tarde. Sin duda alguna un tema que seguirá dando de qué hablar en todo ámbito de las esferas sociales. Por supuesto que lo tenemos acá, a través de la pantalla de TN23. Alan, de momento es el reporte que tenemos desde CIES. Yo retorno contigo Estudios Centrales. Muy buenas.